¡Final! ¡Final del partido! ¡Ganamos el partido 3 por 2! ¡Final del partido! ¿¡Dánde queremos estar, entre los primeros y somos los primeros?! ¿Łve? ¿De pie o muerto, en rodillas a Dios? Cuando se gana, Dios. Cuando se pierde, Dios. el sideboard no es malo. Dios quiere ver esto que Vio. Esto es esfuerzo y esa es gana. Con esto fuimos campeones y con eso vamos a ser campeones. ¿Quién va a ganar? Le quitamos su invito. No somos ni tan malos como creemos ni tan buenos como ganar. Chaka, Bernie son el más excelente. Los cambios muy bien. Estamos hablando de ser campeones. Estos resultados son de un equipo campeón y fuimos al principio. Ya empezamos, pero ya terminamos. ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! Ese es el más grande de todo. Por eso estamos aquí. Porque Dios lo está dando. ¡Vamos! Gracias Señor, por un día más de vida. Agradecemos Señor, por nuestra salud, por nuestra familia. Damos gracias Señor, por este partido, por este resultado. Porque seguimos el camino de ser campeones. Para tu gloria. Pedimos fuerza, fortaleza, fortaleza. Que nos guíes para seguir adelante. En esta ronda que viene, queremos ser primeros. Queremos clasificar primeros. Queremos mejorar. Dentro de la cancha, fuera de la cancha. Le damos gloria, honra y dolor por este resultado. Le pedimos que nos lleves con bien en nuestros hogares. Le damos gracias por nuestra vida, por nuestra familia, por esta familia. Amén. 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 Y lo último lo voy a decir muchachos, así se sale en la cancha. Así se sale en la cancha. Caminando. Con sangre. Raspado. Así se sale aquí en la cancha. No me salgo por nada. Me salgo porque ya no puedo. Eso es un equipo campeón huevones. ¡Vamos! 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 ¡1, 2, 3! ¡Palmares! ¡Linda, muchachos! ¡Linda, muchachos! ¡Linda, muchachos!